...y sus oídos. Recién estoy empezando. Esperad. ¿Por qué se sonrojó? Tú eres un rigor. Incluso desde allí podía ver su rostro radiante y sus ojos muy abiertos por la hada. No lo permitiré. No caeré como ella. Inclina la cabeza. Ella. Ra'atank. Innumerables golpes lo atacaron, desgarrando el cielo y la tierra en por igual. Cualquier otro habría muerto en el acto. Él los atravesó para hacer la retroceder. Ella jadeó y paró, nada acostumbrada a estar a la defensiva. Una, dos, tres veces. Una y otra vez la remetían contra otro, sin prestar atención a sus heridas. El atleta bailaba con el violeta, amplios brazos de luz magenta en guerra con el viento dorado en ese reino sin vida. Una fuerza imparable chocó contra un objeto inamovible. Cuando él golpeó con su arma gigante, él se defendió sin pensar, llevándose otra arma contra la base plana de su espada, desviéndola en el último instante para estrenarse inofensivamente contra el suelo. Desequilibriada al final, intentó corregir el rumbo como lo había cualquier guerrero. Se cometieron errores. Incluso cuando esos cuatro brazos suyos... Un hombre ya está estentado. Un hombre ya está estentado. Paras de chakra durado se alzaron desde su espada para atraparnos, embregarlos, sujetarlos por él. Y desde allí risoneó su espada, hundiéndola más profundamente en el plano de su mente, casi hasta la empuñadura. Luego ella intervino y presionó su frente contra la de ella. El sonido resonó como un hombre en el plano eterno. Él tropezó hacia atrás, sangrando por su frente, deteniéndose del musón y sin ante ella para defenderlo. Naruto presionó el ataque, tratando de ignorar la ira en sus ojos. Descuidado. Demasiado descuidado. Ella no siempre fue así. Tenía sus habilidades embotadas en aislamiento. Ah, perdón, me hubieras hecho un nuevo video. Perdón que se me hagan un video que es que... No me hagan. Gringotts, vaca. ỉando. Su espada salió de su espalda y salió de su pecho. Ni siquiera había visto moverse. Al principio ni siquiera sentí dolor. Él tropezó y ella murió la espada más profundamente, casi atravesándolo con su humo y ayer. Ella giró la espada en su��idad, arrancando de un granguio de dolor, el primero que emitía desde que comenzara. Él le revolvió la mirada, el rojo arrepentido se encontró con el violeta feroz Tú te confieres La voz de él era un silbito en su oído, sus labios acariciaban la parte posterior de su cabeza No deberías haberte reprimido Naruto, estoy bien Decide que manejar esto, no la mates Sus manos se cerraron alrededor de la hoja, impidiendo que ella se alejara ahí, por extensión, empeorando su vida Incluso entonces estuvo cerca Sus dedos picaron, temblando por la fuerza de bloquear su espada en su lugar La sangre burbujeó en sus manos cuando alguien se le dio dentro de él Aún así se mantuvo firme No es suficiente Esto no acabaría con él Él no lo permitiría Oh, mierda El mundo se estaba poniendo blanco y negro para él Se había golpeado pulmón, ¿no? Ahora bien, esto era todo tipo de facial Maldita sea Una fina línea de sangre le corría por la barbilla ¿Realmente fuiste a matar a ti? No Matarme realmente te hará feliz Para algo perpadeó en su mirada Matarte se hicieron a las dudas en mi corazón de una vez por todas Pobre chica ¿Ella realmente creía eso? No Realmente te compadezco, ¿sabes? Tosión desmayándose un poco Al menos la chica hoy tenía sentido Los pies calzados con sandalias se plantaron, fortaleciendo su postura Si puedo salvar a una cría, una corrupta como chiquillo Apreté los bienes al toser Entonces puedo y lo haré salvarte Incluso si puedes Definitivamente Ella dio un pequeño grito ahogado y retrocedió ¿Por qué elegiste ese nombre? Él Su nombre La espada de él se retorció en su pecho ¿Cómo sabes el nombre de ese hombre? ¿Oni? ¿De qué estaba hablando? Incluso ahora tenía fuerzas suficientes para promocir del pena La salve Justo hoy Chilló No Mentiras Se ha ido Su rostro se transformó en una máscara Y momentos después Lántoró con el diseño fructido Palabras irrelevantes No caeré dos veces en tu lengua de plata Se destomó No Probablemente no lo harás Volvemos a este gran juego ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pero él no No podía Se giró para verla Igual de bien Ella no podía ver la idea de sus ojos Ni la falta de moderación Le volteó las costillas Con un cordo Y estas surgieron Agriétalo Ahora Tratulalo Una vez Unas veces Tres veces Al cuanto volve, ella finalmente sucumbió al dolor y soltó su espada a un conflicto y liberató. En el momento en que lo hizo, el infirió y cayó de rodillas, al hacerlo evadiendo un frente de muerte absoluta que silbaba a través del espacio que acababa de ocupar. ¡No! La escuchó un gran. ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! Con la espada aún sobresaliendo de su hombro, Naruto golpeó con dos balones abiertas su toso expuesto. La espada aún sobresalida saldría con un renuncia dulce. ¡No! ¡Devuélvemelo! No podía ver su hombro en este triángulo, pero la espada de todos modos, mientras se alejaba a toda velocidad. Era un sonido de un gatito, el ejército que podría emitir un niño cuando le quitan su juguete favorito. Se precipitó hacia uno de los arcos, calmes y que salpicaban el plano de Eugidia. Se astilló contra su espalda y luego se desmoronó por completo. La eternidad que plantable finalmente cedía en el puro impulso. Tuvo todo un momento para mirar hacia arriba y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego cayó sobre ella, enterrando en abajo fragmentos calmes y... Naruto se desplomó hacia adelante, incapaz de ocultar un pequeño misterio de orgullo. ¡Je! ¡Te lo mereces, chica terca! ¡Saca la espada mientras puedas! ¡Todo! Es más fácil decirlo que hacerlo. La hoja estaba atirada y él había enterado profundamente, casi llevándose el hombro con ella. No era una simple cuestión de si podía hacerlo, sino de si debía hacerlo. Antes de que su corazón pudiera callar, extendió su chacra y agarró la vieja y desgastada en puñaluras. Un rápido vestido para estabilizarse. Los escondros ya empezaban a moverse. Exhaló, inhaló, y luego, y luego, y luego, alguien gritó. No estaba seguro si era el Okurama. Ambos, tal vez, para separarse del muso y si no vivió más que una fuerza física de voluntad. Sacarlo sintió como si estuviera cortando su alma. Estaba seguro de que se había desmayado por un segundo, porque la realidad volvió a su lugar y encontró su mano agarrando la preciosa peligia de él, su cuerpo encorvado hacia adentro mientras jadeaba por aire. Podía sentir la carne de su pecho burbujear, reforcerse y llenar rápidamente, pero el dolor persistía. Lo rechazó, respirando breves y diminutos jadeos mientras se naba. Demasiado cerca, tengo que tomar esto en serio, con un genito, se enderectó. Si bien, los ojos azules se fijaron en la hermosa espada ahora encerrada en su alcance, todavía cubierta con su sangre vital y el chakra de Kurama, tan cerca de vital de la vida. A él le gustaban sus espadas, ¿verdad? Bien, lo rompería y terminaría con esto. Vea lo bien que después sin su arma preferida. Podía sentir una cantidad no pequeña de poder en esa espada. Tal vez si lo rompía, la venitaría y pondría aquí maestro de una vez por todas. Los pelos apretados se apretaron alrededor del río acero. Espera, había escuchado una voz ante un momento. Por favor, no lo hagas. Gritó una voz suave. Aún no. Una mano espectral se acercó a su ombría y a la rola única. No puedo ayudarte si rompes mi espada. Una ruta se volvió hacia ellos. Parpadeó. Se trocó en los ojos. No, ella no. Tampoco el sombría. Ella no podría estar ahí. Entonces, ¿quién? Se parecía mucho a ella, pero más suave, más amable. No una guerrera, sino una diosa de todos modos. Y, sin embargo, su batallita era tan perdido a la ley que lo descontento. Había muerto después de todo. Estaba cerca de la muerte, no andando por su mente. No estaba seguro. No lo sabía. No creía que quisiera saberlo. Entonces, Tararón, nos volvemos a encontrar. Tararón se dio la vuelta y se volvió suavemente mientras su piel en proceso de curación protestaba. Estoy muerto. No exactamente. La mujer que no era ahí le sonrió con mi mujer. Le quedaba bien. Era solo yo su voz era un poco más fuerte ahora, aunque estuviste bastante cerca. Mientras él jugaba hacia abajo, ella se sintió junto a su figura tendorosa. Lo admito, estuve preocupado por un monstruo. Y una mano pálida podía ver a través de ella. Pasó por su frente, influyendo una repentina oleada de fuerza dentro de él. Pero sabía que saldrías adelante. Salida adelante. Casi muero. Sí, eso último no fue contabilizado. Lomios carnosos como un tibos en un pequeño teatro. Él siempre ha sido tan cerca. Por esta vez, no pensé que ella iría tan lejos como para acuñalarte, pero, bueno, al final funcionó, ¿no? Ella inclinó la cabeza para hablarla. El cabello oscuro ocultaba su ojo izquierdo. Cuando ella acuñaló mi espada en tu pecho, recibí una gran cantidad de energía. Manos dávidas apiladas ante él, lo suficientemente reales como para tocarlas. Estabilizaste ese pequeño fragmento de conciencia que dejé en el nozón. De nuevo, un arma hizo un ruido de confusión en la parte trasera de su cabeza. Ahora espera un minuto, dan un problema que dijo. Vaya, vaya. Lo has olvidado, ¿no? Su salvador rebastó una tumba, ocultando una vez que estaba en su mano. Estoy seguro que esto debe ser terriblemente confuso para mí. Fue, ella estaba actuando como si no conocía, como si fueran viejos sabidos. Como, ella nunca había conocido a ella. Aún así, está bien. Ella se puso de pie, tirándole y hacia arriba con ella. Puedo esperar un poco más. Naruto, más allá de ella, no atravesó.